Música ¡Eh! ¿Qué pasas, palachine? Hoy tengo buenísimas noticias ¡Me he cortado el pelo! Bueno, realmente esa no es la buena noticia Pero a que me queda bien, ¿eh? Soy un puto calvo Si apreciáis vuestro pelo Haced headspin siempre con protección, ¿vale chicos? Con protección, es lo que hay Es lo que hay Soy un calvo de mierda Música En fin, la buena noticia es que voy a reabrir la sección Esa maravillosa sección de correcciones, de ayudas La que vosotros me enviáis vuestros vídeos a mí Y yo los corrijo a través de un vídeo Como este ¿Y cómo me podéis enviar a un vídeo? Pues podéis enviarme un mail Con el vídeo Con vuestro nombre y nacionalidad Para dirigirme a vosotros, ¿no? Yo creo que es un mínimo de educación Pues lo dicho Me podéis enviar el vídeo al mail A la cuenta de Instagram Santiago con Power Move en Instagram O directamente por Facebook Y así puedo corregiros Cualquier movimiento Y bueno, dicho esto Empezamos con el primer vídeo Que es correcciones Para Withme Vamos con el vídeo Ah, y antes de empezar con el vídeo Deciros Los próximos días voy a subir Esta lista de movimientos Tutoriales y correcciones, ¿vale? Así que ya sabéis Estad atentos al canal Porque se avecina buen material Cuando acabe de subir esta lista Pues haré otra lista Bueno Ya está hecha Y os digo que es la bomba Ya veréis Y bueno Ahora sí que podemos empezar Con el vídeo Vamos allá ¡Vamos allá! 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 Vale, comenzamos Esto es muy importante Para B-Boy Jota Las piernas estiradas siempre Puntas apoyadas Y la mano Donde la veas No podemos apoyarla detrás de la cabeza como lo estás haciendo Debemos coger carrerilla con los pies, los movemos así Y ahora empujamos con la mano, no buscamos detrás de la cabeza Muy importante, sobre todo para B-Boy J que lo está haciendo mal Solo hacemos un empuje con la mano, no dos como estás haciendo Fíjate aquí como das dos impulsos, uno y dos Y solo hay que dar uno, la mano siempre donde la veamos Después ya apoyamos la cabeza Y bueno, aquí ya sabéis que la primera pierna va dirección a nuestra oreja Para dejar espacio a la otra para chutar Ahí, muy bien Y esto es muy importante y es para los tres Es un ejercicio muy necesario que es de empuje Estamos en esa posición y subimos a cabeza con el codo apoyado Eso nos va a ayudar a la hora de lanzar Nos va a dar más espacio y más altura para poder ejecutar el molino bien hecho ¿Vale? ¿Ves? La diferencia es que vamos a caer con nuestra cadera Si no levantamos y hacemos el ejercicio Tenemos que, con el giro, subir en dirección a nuestro codo ¿Vale? Para dar altura y no chocar con el suelo, con la cadera ¿Vale? Debemos pensar que nuestra pierna va hacia nuestra oreja Y que empujamos con el brazo hacia el codo ¿Vale? Eso es la coordinación que tenemos que hacer ¿Vale? Es muy importante, sobre todo para caer bien arriba En la parte superior de la espalda Y poder tener la cabeza apoyada Y no estar más abajo y chocar con nuestra cadera ¿Vale? Es lo que estamos viendo ahora Muy importante, para los tres Piernas hacia nosotros Muy bien Vale, vamos a fijarnos ahora en el momento exacto donde apoyamos nuestra cabeza Que es que cogemos impulso Carrerilla Y ahí, aquí justo es el momento en el que apoyamos nuestra cabeza No en la frente, sino en la esquina de nuestra frente Por decirlo de alguna manera De una forma lateral Estamos mirando hacia el lado, no hacia el suelo ¿Vale? Y este es el momento de empujar hacia nuestro codo Y meter hombro Fijaos que nuestro cuerpo está casi vertical hacia arriba Y eso nos permite tener espacio para chutar Y también para traer nuestras piernas hacia el pecho Y quedarnos en la posición correcta Ahí lo tenemos Vale, ahora vamos a ver las diferencias para que os quede claro ¿Vale? Vemos como loco Alex quita el brazo y se tira al hombro directamente Y trae la cara hacia las piernas Y no las piernas hacia la cara Aquí Vivo y Jandro El brazo lo tiene bastante bien Pero no apoyas la cabeza Apoya la cabeza ¿Vale? Ahí apoyar la cabeza Y procurar traer las piernas Para que la cabeza se apoye Y Vivo y Jota necesita impulsarse más con el brazo Para que las piernas vengan más hacia él Y no desapoyar la cabeza atrás ¿Vale? Bueno, debemos saber que los hombros aquí tienen un papel muy importante Sobre todo en la subida tenemos que empujar el suelo Para poder llegar bien a la negativa y seguirlo ¿Vale? Ahí empujamos Y aquí tenemos totalmente espacio para poder continuar Empujamos Y ahí ya veis todo el espacio que tengo para poder continuarlo ¿Vale? Es muy importante manejarnos con los hombros y la cabeza Esos son los tres puntos de apoyo Los dos hombros, la espalda y la cabeza Cuatro, perdón Siempre por la parte superior de la espalda Para mantener las piernas hacia nosotros Que la cabeza esté apoyada en el suelo Darnos más facilidad para trabajar con los hombros empujando el suelo Y esto es muy importante y es algo que los tres debéis mejorar ¿Vale? Así que vivo y loco Alex No te tires así hacia el hombro ¿Vale? Eso está mal Debemos empujar Para no chocar con la cadera en ningún momento Empujar Y mano, antebrazo, hombro, espalda ¿Vale? Debemos sentir que nos deslizamos por esas zonas No ir directamente hacia el hombro ¿Vale? Vale, vamos a hacer un mini resumen La mano donde la veamos Antes de chutar Apoyamos nuestra cabeza de forma lateral ¿Vale? Mirando hacia el lado y no hacia el suelo ¿Queda claro eso, no? Después tenemos que empujar el suelo Y traer nuestras piernas hacia nosotros Teniendo la cabeza apoyada Y la parte superior de nuestra espalda Después para subir Si tenemos las piernas alejadas de nosotros Vamos a levantar la cabeza Y vamos a ir con dirección a nuestra cadera Y no es lo que queremos Porque estamos girando sobre la espalda No sobre la cadera ¿Vale? Así que debemos Subir por freeze de hombro ¿Vale? Ahí tenemos la cabeza apoyada Nuestra cadera está arriba Y nuestra espalda abajo Y nuestra cabeza ¿Vale? No lo contrario Y ahí volveríamos A la posición inicial Para poder continuar el movimiento Y otra cosita para B-Boy Alex No podemos Tirarnos al hombro E ir sin rotación Debemos buscar con nuestra cabeza La rotación ¿Vale? Y os recomiendo Estos ejercicios A los tres Freeze de hombro Para los dos lados Abriendo las piernas ¿Vale? Practicad esto También os aconsejo Pasar de un hombro a otro Por la parte superior de la espalda Con la cabeza apoyada Este ejercicio también os va a ayudar Pasar de un hombro a otro ¿Vale? Subir a codo Y bajar Y volver a subir ¿Vale? Practicad esto Os va a ayudar muchísimo Hacer backspin Con la cabeza apoyada En el suelo Os va a concienciar Por donde tenéis que ir En la parte de atrás Del windmill ¿Vale? Y cuando podáis Empujar suelo con el hombro Y subir A la negativa de nuevo ¿Vale? Este es un muy buen ejercicio La segunda parte del windmill Os lo recomiendo Y aquí ya Combinar Las dos Poco a poco Vamos Empujando Apoyando siempre La cabeza Por la parte superior De la espalda Y subiendo Empujando con el hombro ¿Vale? Hacedlo lento Al principio Para después fluirlo Y hacerlo Mejor A medida que Vayáis avanzando Vais a prescindir Del uso De la negativa Y vais a ir subiendo Poco a poco Hasta no necesitarla Y simplemente Pasar al hombro Poco a poco Vais Cada vez Ya no necesito Ir a negativa Porque le doy altura Con la subida ¿Vale? Hasta lograremos Quedarnos en pino cabeza Si lo deseamos Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Enviadme vuestros vídeos Para poder corregiros ¿Vale? No quiero que tengáis manías Haciendo los movimientos Por Dios Hay que aprender Por el camino correcto Así que si te ha gustado el vídeo Apóyalo fuertemente Dándole al like Compártelo Suscríbete si no estás suscrito Y todo lo que quieras Y nos vemos En el siguiente vídeo Con mucho más Adiós Adiós ¡Adiós! ¡Gracias!